¿Qué es el campeonato? No me acuerdo de eso, a pesar de que no fue un lindo partido para nosotros, para la gente de San Lorenzo y para nosotros, llevar tanta gente, movilizar colectivo de Buenos Aires, de todos lados, de todas partes de Argentina salían para Catamarca, la gente que lo vive distinto, la verdad que a nosotros nos pone piel de gallina y mismo contra estudiantes que la cancha estaba llena, que explotaba, la verdad que es algo emocionante. Y decía yo recién que a usted le comentaba que esos partidos son muy difíciles porque uno quiere ganar, quiere entrar a la cancha y ya ir ganando 2 a 0 para estar tranquilo y se hace muy difícil por el nerviosismo y la ansiedad, pero bueno, por suerte en el último partido pudimos lograr el objetivo. Nosotros nos pusimos el objetivo, tanto Juan como todos los jugadores de conseguir algo, no se nos había dado en la Copa Sudamericana, en la Copa Argentina tampoco se nos dio, llegamos a la final y nos quedaba el campeonato. Yo creo que después del partido que perdimos con Arsenal en la Copa, jugamos con Olboy de local y ahí creo que empezó la remontada nuestra y sabíamos que podíamos dar pelea, teníamos equipo, yo creo que ninguno era superior a nosotros y bueno, le dimos hasta el final sufriendo, pero se logró. Un gran saludo a toda la gente de Marco Juárez, la verdad que disfruten de esta fiesta, la verdad que va a ser muy linda, hubiera querido estar ahí, pero bueno, nada, le deseo lo mejor para el año que viene, un abrazo grande y bueno, un abrazo.